Bueno, buenos días. El Fon, a 10 de julio de 2012, y reunido el jurado del premio Memorial Silveo Cañada, constituido por María Zaragoza, Jerónimo Tristán, Tenebis Abugal, se ha decidido conceder dicho galardón y por unanimidad a la obra Que de lejos parezca mosca. La obra Que de lejos parezca mosca de Enrique Ferrari de Argentina. De Quique Ferrari, como no está, pues... Un compatriota que lo va a invitar a Cañas... Noemí, yo soy agente, le ha mandado luego para que Paco le ha sido un... ¿Y que no me mandaba a... Sí, sí. ¡De oportuno! Está preparado. Buenos días. Reunidos a la ciudad de Gijón, el 12 de julio de 2012, los jurados del premio Rodolfo Guas a la mejor obra de la ficción según tema criminal, publicada en español a lo largo del año 2011, deciden por unanimidad otorgar el premio a San Juana Martínez de México por su obra La Frontera del Más... Un momento, un momento, un momento, ok, no ha terminado aquí la cosa. Y a Guillermo Sacomano, Argentina, por su obra Un Maestro. En calidad de premio compartido en igualdad de condiciones. Así lo firman Paco Ignacio Taibo, Rafael Marín y José Luis Muñal. Buenos días. En Gijón, a 12 de julio de 2012, reunido el jurado del premio James, formado por Carlos Zanón, Fernando Marías y Javier Márquez Sánchez, y siendo finalistas de las obras Criptonita de Leonardo Oyola, Norte de Edmundo Paz Soldán, un jamón calibre 45 de Carlos Salen, y Las niñas perdidas de Cristina Fallarás, el jurado acuerda conceder el premio por unanimidad a la obra Las niñas perdidas de Cristina Fallarás. Así que Ferrari, que vamos a dar la lectura, que mandó por interpósitos, se dice así, hoy mientras escribo esto, 7 de julio, estoy en mi casa pegado a la estufa, tomando mate para combatir el frío porteño, y empezando a escribir una novela que me debo hace 5 o 6 años, y que transcurrirá si se deja escribir en México entre mayo y agosto de 1940. Hago un alto para espiar las novedades. El tren negro acaba de llegar a Gijón. Los imagino rumbo a Don Manuel, cargados, cansados y pensando, esto retiene en pieza. Sonreirán. Cada uno tendrá su ejemplar de a quemarropa, yo busco en el digital y leo. Hay una nota del martelo Luján que dice, conozco un autor argentino que se tatuó el logo de la Semana Negra en una de las partes más visibles de su cuerpo. Ese autor solo estuvo en la pasada edición. Sonrío yo también. Estoy ahí, camaradas, pienso con ustedes, los llevo acá, en la piel, conmigo. Me pregunto qué estaré haciendo el viernes 13 de julio a las 11 de la mañana cuando se entreguen los premios de este año. Hago cuentas. En Buenos Aires van a ser las 5 de la mañana. ¿Podré dormir? No creo. Casi seguro estaré pegado a la pantalla esperando notillas. El primero que tuiteó, ya, ya. Y para mí también, para los amigos que están en otras categorías. Por la injustamente detenida San Juana. Si Elena, que me sugirió que lo escribiera, le dio esto a Paco, y Paco lo está leyendo, es porque, que de lejos parecen moscas, se quedó con el Silberio Cañada de este año. Y yo debo estar en mi casa, saltando a lo loco, despertando a todo el mundo, contento como un nene. Mañana, el mañana de Paco que lee, de ustedes que escuchan, a mí que escribo, me faltan muchos días, cumplo 40 años. Y si están leyendo esto, es que me llevo un rujo de regalo, carajo. Será entonces, la tercera vez en tres años, que la Semana Negra no es plena. No sé qué decir. Gracias, muchas gracias, por hacerme parte de la fiesta de la literatura, y el pensamiento crítico. Un abrazo grande para todos, en especial para los colegas Jordi, Iris y Claudio. Nada más, amigos. Nos vemos en la 26. Porque esto es la Semana Negra, y sigue, claro que sigue, saludos. Me enorgullece que este premio, que recibe este libro, lo reciba acá en Semana Negra, y no en nuestro país. En nuestro país es un libro que se emplea, ahora, en las carreras de educación, en las materias de educación popular. También un agradecimiento a Pablo Freire. Y bueno, no se me ocurre nada más. Es decir, la lista de agradecimientos tiene que ver, precisamente, con aquellos que han trabajado, por los derechos humanos, por la dignidad del hombre, y esta es Semana Negra, donde lo que se premia, son aquellos textos que dan cuenta, precisamente, de los luchadores sociales. Muchísimas gracias. Buenos días. Cuando me dijeron que estaba finalista, con las niñas perdidas, me llevé un alegrón de muerte. Cuando me dijeron que iba a competir con Salem, con Oliola y con Edmundo, para soldar, pensé que ahí estaba el premio. Que esos compañeros, que iban a pelear conmigo por el premio, eran unas bestias. Y que estar entre ellos tres, era una barbaridad. Las niñas perdidas, es una novela que nace, que nace de la rabia, está escrita con rabia, y que trata, en el fondo trata el tema de la maternidad. Trata el tema de unas niñas, secuestradas, asesinadas, torturadas, y de una detective embarazada y rabiosa, que tiene que buscarlas. Trata el tema de, el maltrato de la mujer, y el maltrato de la mujer a sí misma, en una época en que es bastante difícil, ser madre, mujer y profesional a la vez. Todo eso, lo escribí yo también embarazada, y se nota en la novela, se nota en la rabia que destina, que destina sus páginas, y en la violencia, y en la violencia que tiene. Cuando yo era pequeña, y veía a Andrés Martín y a Juan Madrid, constantemente, y a Manolo Bárquez Montalbán pensaba, ¿te imaginas poder llegar a la semana de verdad? Y, o sea, como invitada, como periodista, porque yo quería ser periodista, ¿te imaginas que ser periodista público? Luego, un día llegué a la Semana Negra, recuerdo que, que llegué, del brazo de Raúl Argemi, venía a presentar mi primera novela, mala, primera novela, y, y, no acaba la noche, y preguntaron en la recepción, ¿pero usted como, como qué viene? Como periodista, o como novelista, porque también venía como periodista del mundo. Y Paco Taigo contestó, viene como acompañante de Argemi. No, lo que pasa es que le daban cama grande. El truco es que, si era así, le daban cama grande. Y pensé, vale, esto es la Semana Negra. La Semana Negra, la Semana Negra, es lo mejor que me pasa cada vez. La Semana Negra, es el único sitio, al que yo he ido, plagado de libros y de escritores, donde la literatura, es una puñetera fiesta, donde hay muchos más feriantes, que hombres cultos, en el sentido académico de la palabra, y donde celebramos, que nos vemos, y que la cultura, es un intercambio, de peleas. Ahí está lo negro, ahí está lo guache, ahí está la ciencia ficción. Agradezco muchísimo, 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 a Paco Taigo, a Cristina Macía, y a la calle Trabajo que hace, porque, porque sin ellos yo sería menos. Y sin ellos, a lo mejor, no escribiría novela negra, porque la verdad es que yo creo que escribo novela negra para venir aquí cada año. Muchas gracias.